Hoy descubro la razón, tú, de esta nueva sensación, tú Hoy te quiero confesar, he callado el mar Y tan solo quiero estar contigo A la luz de mi verdad Tú me das vuelta al corazón Tú no es mi tiempo de pensar Solo quiero amar Y tan solo quiero estar contigo Eres tú 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 Solo tú En la piel de mi ansiedad Tú 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 Tú